así que cuando no sepas qué hacer de comer mira aquí te muestro de una opción puedes prepararte unos huevos estrellados unos platanitos refritos frijolitos así guisaditos de la olla un pedecito de queso tortilla y fuimos bien aquí está haciendo sus temas preparando mi comida y tengo un platanito huevos estrellados también cocinaditos Hay personas que les gustan así, ¿verdad? Tibios O con la yema blandita Incluso me gusta hasta reventarle a la yema No hay gustos para todos, mi gente Así es que, nada Ustedes que van a hacer que sonar Esto lo voy a estar acompañando también De unos frijolitos Y voy a seguir terminando de cocinar Un frijolito risadito Yo le agrego así, miren, un tomatito rojo picado Y este frijolito lo voy a estar Encompañando de estos platanitos y huevos Este tomate se sofría así, miren Un poco Antes de agregarle los frijolitos Y acá está en este punto Entonces ya se pueden agregar los frijoles Para empezar a hacerlos re fritos ¿Verdad? Así Ahí lo voy agregando Los que usted prefiera A su gusto Le agregué los frijoles acá Y el tomatito estaba ya previamente sofritado Venimos y le vamos a agregar unos toquecitos Para que estos frijoles queden más sabrosos ¿Verdad? Vean, yo me gusta ponerle un poquito de este Sazonador completo De la marca VARIA En mi personal, me gusta el sabor que les dejan las comidas Ahí usted le va a agregar a su gusto Le agrego nada más Así un poco para que me le dé sazón Y miren, yo también me gusta ponerle esta salsita En salsa perra Como le digo Ya todo es opcional A su gusto Pero créanme que le da un saborcito ¡Wow! Delicioso Y obviamente, verdad que ahí tengo la sal Pues por sí Usted siente que le hace falta también un poquitín de sal Y aquí únicamente, mi gente Solo vamos a esperar que estos frijolitos se sufríen Y se comporen todos esos sabores Y ya van a estar más que listos Con esos ingredientes Mira cómo van quedando estos frijolitos Así van quedando, ¿ven? Y acá pues estoy preparándome unas tortillas Para acompañarlos, mira Ahí va quedando, ahí va quedando Mira que esa salsa perra Y le da un olor aquí a estos frijolitos Como huele Deli, deli Los frijolitos Ya están listos Aquí tengo ya mis frijolitos estrellados Unos plátanos fritos Las chinguitas Tortillas No faltan Mira aquí tengo ya mi plato servido Aquí únicamente pues Está la tortilla Está acompañando, mira Con su tortillita Y fuímonos A comer Delicioso, mira Cómo quedan estos frijolitos Bien sabrosos quedan Ahí estamos Saludos